El Día Mayor de Bogotá y el Gobierno Nacional coordinaron un nuevo retorno de los integrantes de la comunidad de Embera que se encontraban en tránsito en las unidades de protección integral de la ciudad. Desde la UPI, la Florida, al occidente de Bogotá, salieron 169 personas, mientras que desde La Rioja lo hicieron 235. El lugar de destino es Santa Cecilia, Risaralda, donde las autoridades del territorio harán efectivo el acompañamiento. Para el regreso de estas comunidades, el distrito se encargó de proveer transporte y alimentación de toda la comunidad con recursos cercanos a los 113 millones de pesos. Además, la Secretaría de Salud realizó valoración médica a cada núcleo familiar para garantizar así las condiciones para este largo viaje.